Con la celebración de la Baja Mil se tendrá un excelente cierre de la temporada turística alta en Ensenada, pues además de más de 3.000 personas que acuden para participar en la competencia, llegan a la ciudad un alto número de espectadores de estas carreras fuera de camino. Víctor Celis Dueñas, presidente de Pro Turismo Ensenada, informó que se tienen registrados 287 equipos en las diferentes categorías y se estima que en promedio cada participante es acompañado por 12 personas más. En temas turísticos, muy bien, porque hay que recordarnos que esto empieza en los recorridos. El 29 de octubre que se abrió la ruta para que empezaran a recorrer, de tal manera que desde octubre viene, si no lleno, pero sí hemos tenido ocupación, tanto los hoteles como los restaurantes. Y bueno, las tienditas de los... Hay que recordar que los recorridos son por el Valle de Guadalupe, Peréndira, Santo Tomás, entonces, Ojos Negros. Asimismo, señalo que desde el mes de octubre se realizan en el municipio Ensenadece los recorridos previos a la carrera, lo que permite también que tanto en la ciudad como en los puntos rurales que comprenda la ruta, se dé una derrama de recursos durante todos esos días. Cada equipo, son 287 equipos, y cada equipo trae alrededor de 12 personas. Entonces, tenemos una buena derrama en la cadena de valores, ¿no? La gasolina, los mecánicos de aquí de Ensenada, los talleres, las refaccionarias. Es un evento que vale la pena y hay que seguirlo promoviendo para Ensenada. Creo que uno de los puntos en los que se ha hecho énfasis es en el tema de la seguridad, y aunque se han tenido pláticas y operativos con distintas corporaciones, es importante que los espectadores y aficionados a estas carreras respeten las indicaciones preventivas. Hemos tenido tres reuniones de seguridad con el tránsito municipal, con bomberos, con protección civil, con la Guardia Nacional, de tal manera de estar solicitándole a la gente, a los espectadores, que se mantengan fuera de la ruta, fuera de la ruta completamente. Estamos hablando de no estar ni a 10 metros de donde pasan los vehículos, ¿no? Porque ya ves, de repente no puedes controlar los vehículos y ahí es donde salen los accidentes fatales, ¿no? Indicó que en promedio los principales hoteles de la zona turística reportan una ocupación del 90% en esta semana y se espera que en vísperas de la competencia se tenga una ocupación total. Informó Gerardo Sánchez García, reportero, en La Mira TV.